En el Timonjic hace pareja con el turco sueco Robert Linskett. Pues Davidenko de nuevo marcando. El territorio tuvo 30-40 pero el servicio le está funcionando bien. Hacemos alto, volvemos con ustedes. 6-2-2-1 sacará a Linskett. Cuando los nubes senten loscubineran en la vida. Loscubineran es la risa. El libertad es la risa. Hacemos cada momento que lega. ¡Lique lega! Hacemos la sensación. Euronews ha creado para ti el mejor ámbito, el espacio ámbito colonies 내일 de una parte más responsiva y transmisión. Realizamos con los mensajes y fotografías. y recibir alertas relevantes, en tu lenguaje. Pueda obtener el poder de la simplicidad y download Euronews Express, ahora. Público, varios pintos, diversas razas, diversas edades. Las flores, yo no sé si son artificiales o no. Supongo que serán naturales, pero en fin, de momento nos estamos divirtiendo con el buen tenis de Davidenco. Ya cayó Jimeno Traver ante Simón y Boley en el primer partido. Sirve ahora el rumano Víctor Janescu, 6-2-2-1 del ruso Davidenco. Sigue sufriendo con ese segundo saque. Víctor Janescu, momento aquí 0-15, oportunidad para Davidenco para abrir de forma definitiva el partido. Más peligro con ese golpe a la red. El torneo sigue siendo de alto nivel. La cobertura que vamos a tener estos días, pues se va a tener eso mañana, 1 de enero, a las 7 de la tarde. Porque también es verdad que estos días, pues, deportes de invierno, en la programación de Eurosport, damos prioridad al día long, saltos de esquí, que son clásicos. Pero luego tendremos amplia cita el martes, que ya será, digo, el miércoles 2 de enero, a partir de las 13.30. Seguimos prácticamente toda la jornada en Eurosport Internacional. Y luego ya os contaré mucho. A Janescu agarrándose al servicio. Todavía una segunda opción de saque. Hasta ahora la verdad es que es un traje impecable. Pues había un cierto peligro ahí, pero ese golpe... De un empate a dos. Como recordaba Álvaro antes, en el primer set tuvo una situación difícil. Remontó esos puntos de break. Y luego se convirtió en muy peligroso. A Janescu apenas le pudo inquietar en el tramo final de la manga. No puede imponerse Janescu y de nuevo hay un cierto peligro. ¡Qué maestro, qué maestro! Y va a hablar Davidenco cómo se defendió, Álvaro, pero... Y buenas manos ahí de Janescu. Mirando. El servicio con esa pinura cerca de la red. Esa pelota prácticamente en el suelo. Difícil. Estos gigantes que flexionan bien son peligrosos. Milo Raoni, por cierto, aprovechó para irse a ver un ballet clásico en Brisbane. Ya saben que la ópera de Sidney es célebre. Nos cae bien Milo, pero será rival de España, Canadá, España, cuando acabe la abierta de Australia. Davidenco, a ratos está en plan máquina, máquina. Termina de imponerse. Janescu. Sí, ese revés cruzado, cargando sobre el ala más potente de Janescu y haciendo sufrir al rumano. De nuevo, iguales y sufriendo de nuevo para mantener el saque victor. ¡Gracias, Janescu! ¡Gracias, Janescu! Finalmente, resiste Víctor. ¡Gracias, Janescu! ¡Gracias, Janescu! 2-2. Esto es el segundo partido del día. Se ha pasado algo a la jornada. En otras pistas. Vamos a ponerlo ahí. ¡Gracias, Janescu! 6-2, 2-1. Aquí es Davidenco, el que ha puesto la directa en otra pista más pequeñita. Pista número uno, de momento, 7-6, 3-0 ya de Lorenzi ante Alba Ramos. Esa marcha más, de nuevo ahí, de Davidenco, pisando el azul, ¿no? Esta pista de Doha, quedando siempre a Merced. Entra Anescu. Un resto muy profundo. ¡Gracias! Pusiendo más la excepción que la regla en este partido. Ahí vemos la diferencia, ¿no? Un jugador más de fondo, Janescu, frente a otro que siempre trata de ganar pista, como Davidenco. Prácticamente un 40% de los juegos, los puntos disputados, metido en pista, tenista ruso. ¡Gracias, Janescu! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Por el centro. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Davidenko! Incrementando ambos la calidad del juego, pero Nicolai se ha salvado la pista. Y su actual entrenador, 3-2 de Nicolai Davidenko, que ya ganó el primer set a Hanescu, 6-2. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el cumpleaños! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!